Aquí tenemos el equipo DJI WIND 4. Este equipo DJI lo desarrolló específicamente para cargar pesos altos. La diferencia básica de este equipo con cualquier otro que tenga DJI es esa. Este está precisamente diseñado para cargar pesos pesados, por decirlo así, valga la red de un alz. La diferencia que tenemos con la serie matriz o con las otras referencias es que este es específico para cargar peso. Inclusive un accesorio adicional es una caja que se le pone debajo de las baterías para liberar objetos. Yo puedo llenar esa caja y en cualquier momento abrirla para que se libere la carga que lleva y así poder transportarla de un lugar a otro. Este es un equipo que también resiste intemperie, resiste humedad, resiste polvo. Es bien robusto, tiene unos motores supremamente grandes, supremamente confiables para poder dar confianza de llevar adecuadamente la carga que estamos transportando. Aquí tenemos doble compartimiento de batería. Con esas dos baterías podemos volar hasta 38 minutos. ¿Qué capacidad son las baterías? Esas son de 12.000 mAh cada una. Y con este equipo puedo cargar hasta 12 kilos. ¿La autonomía de vuelo? Tenemos hasta 38 minutos de vuelo. ¿Como sensores de no tiene conexión? No, este viene sin sensores porque como es para cargar altos pesos se supone que está a una altura suficiente donde no va a tener ningún obstáculo.